La Rompueta Cuando me besas De todo me olvido Cuando me olvido Tus lindos ojos Es un martirio Si tú supieras Cuál no te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos No importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Si tú supieras Cuál no te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos No importa No importa Lo que me digas Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro A todo el mundo 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 Gracias por ver el video.